No, 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 yo solo no, Elena, 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 ya va, ya va, ya va, yo solo no, yo no puedo, mira, yo necesito que tú me ayudes, no es que yo estoy mal, yo estoy... Ok, está bien, pero con una condición, Guillermo, que no le digas nada a nadie. Mira, ya, 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 ya. Mira, ya, 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 ya. Ay, Berenice, no te imaginas el día insólito que tuve. No, mi amor, insólito fue el día de hoy en esta casa. Tu mamá tuvo una taja perro con Ana Valeria y la despidió. La tal inmaculada pidió un permiso por dos días y se fue de viaje. Y el mayordomo desapareció. Ya, ya va, Berenice, más despacio, por favor, que no entienda nada de qué es lo que está pasando. Bueno, yo realmente no sé lo que está pasando. Pero tu mamá peleó con Ana Valeria y ella se fue. Y después tu mamá llamó por teléfono a la policía y habló con el inspector este, ¿cómo es que se llama? Gallardo. Gallardo, sí, el que es tu amigo. Ay, no sabes dónde está mi mamá, Berenice. Ay, mi amor, eso es lo más raro de todo. Después que Ana Valeria se fue, ella salió de viaje con la señora Leonora. Ay, mi amor, y no dijo ni para dónde iba ni cuándo regresaba. ¿Será que la descubrieron robando? Déjame llamar. Yo estaba ayudando a Deyanira, porque es que hay un desastre en el baño, señor Bítico. ¿Usted sabe cómo son los clientes? Ningunos clientes. Ningunos clientes que yo sé quién fue. Fuiste tú, Deyanira. Y tú no te metas si no quieres salir a la despedida. Señor Bítico, yo... ¿Qué es lo que tú quieres, chica? Espantame la clientela. ¿Qué crees tú que va a pasar si entran unos clientes al baño y te ven devolviendo hasta la alma, chica? Mira, me haces un favor, Deyanira. Agarra tu cosa y te me largas. No, señor Bítico, por favor, no me bote, se lo pido. A usted le coste que yo no hago mi trabajo mal. No me... Aguíqueseco, por favor. Claro que sí, señor. Señor. ¿Dónde estará tu supuesta prima, Sonia? ¿Tu prima, Ana Valeria Laya? ¿Tu prima, Valeria Aguirre? No es que no tenías a nadie. No es que estaba sola. Me disculpe, señora, me siento que yo estaba limpiando. ¿Doctor? Yo... Yo te conozco. Pero ya va, ya va, un momento, para que yo sepa... Bueno, lo que pasa es que ese es mi nombre de pila. Porque es que en mi familia me dicen Sonia, porque es que yo me parecía mucho a una abuelita. Ay, es que ella es igualita, la abuelita Sonia. Todo es mentira. Claro que tuve que dar un nombre falso. Si no, estaría en la calle pidiendo limosna para poder comer. Yo lo único que quiero es cantarme la vida de una manera decente. Además, yo se lo voy a decir a la señora Imperio cuando me agarra la más confianza. Sí, claro, para después llevarte hasta el gato, ¿no? Mira, Marilyn, di la verdad. Sobre todo porque tu cómplice, Lenin Marquez, pues, ya debe estar por caer. Así que te aconsejo que hable. No, no meta a Lenin en esto, inspector. No meta a Lenin porque él no tiene nada que ver. De donde más, pues, yo lo conocí cuando lo iba a visitar a la Leona. Y bueno, yo salí y lo llamé para que me hiciera esa segunda, pues. Bueno, usted sabe muy bien, inspector, que en este país no se le da trabajo a la gente que sale de la cárcel. Y yo me estaba muriendo de hambre. Mira, Marilyn, yo sé que todo ese cuento, es verdad. El punto está que no te creo nada. Así que, vete inventando uno nuevo. Y te digo algo, mira, a mí nadie me espera en la casa. Así que yo puedo amanecer aquí contigo, si es necesario. Dime, ¿qué estabas haciendo en casa de Imperio Laya? ¿Qué estabas buscando ahí? Tres cervezas, una ración de tacos mexicanos y agua mineral, ¿ok? Sí, vamos, nena. Dios mío, ¿cuándo va a terminar esta noche? Disculpe. Yo quiero saber de una muchacha que empezó a trabajar aquí hace poco. Se llama Sonia. Sonia. No. Yo no trabajo en ninguna Sonia, porque la última que entró era una amiguita mía que se tuvo que ir. Pobrecita que se sentía tan mal. Y por cierto, tengo que llamarla. Por lo visto, es la última que llega y la primera en ser despedida. ¿Estás segura que no se llama Sonia? Ni idea. Podría ser su segundo nombre. Pero, ¿por qué? ¿Usted la conoce? No, no, solo que quería hablar con ella. Me cae muy bien. ¿Y no será usted el papá del muchachito? No, 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 no. Mire, de verdad, yo tengo que seguir en lo mío, ¿no? Mi jefe como que no está, pero si llega y le consigue aquí a hablar con usted, es capaz de que me vota a mí también. ¿Yo? Tranquila, tranquila. Mire, disculpe, ¿y su nombre? Porque a lo mejor yo hablo con ella, le pregunto si se llama Sonia y después le digo que usted la está buscando. Eso no, no importa, ¿no? No se preocupe por eso. Yo soy Miguel. Miguel, Miguel Reyes. Mentira tras mentira. Todo, todo lo que te ruede es mentira. ¿Quieres algo más de comer, mi amor? No, 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 no te preocupes, yo, 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 eso. Anda, tú, por favor, cuídate, anda, anda a descansar. Tú lo que necesitas ahorita es mucho descanso, mucho cariñito y coquillito. Coquillito. Aunque te haya jurado, que serías eterna dentro de mí. ¡Epa! ¿Qué hace usted con esa bebida pescaminosa? ¿Para dónde vas tú con esta? Ay, Bobby. ¿No has visto la barrigota que tiene? Ya, te la estaba llevando a ti. Yo sé. Mira, cuando la pelota toca el suelo en la zona de strike, eso se puede llamar bola, ¿entiendes? Y si la bola le pega al jugador, al jugador le dan base por bola. Ay, me consentí.